En este vídeo y en los siguientes voy a explicar cómo crear un corpus paralelo a partir de una web en concreto Entonces vamos a bajar un corpus paralelo de la web Global Voices ¿De acuerdo? Que es una web de noticias que se editan en muchos idiomas Por ejemplo, ahora lo tenemos aquí en inglés y entonces también está en español, italiano, francés, etc. Hay un montón ¿De acuerdo? Son todas estas de aquí Esto nos permite, no todas las noticias se traducen a todos los idiomas y no todas las noticias son originales de uno de los idiomas La mayoría son de inglés pero algunas son de español e incluso de otras Entonces es muy interesante y de hecho si vais al opus corpus veréis que existen corpus creados a partir del Global Voices Pero yo os explico un poco cómo crearlos a partir de un script, modelo Lo que te permite es crear más años, diferentes lenguas o actualizarlo porque no sé hasta qué año llega este de allí Entonces lo explicaré en varios vídeos porque el proceso será descargar la web que explicaré en este vídeo Después tendremos todos los textos descargados y lo que haremos será segmentarlos Después los segmentaremos y en vez segmentados los alinearemos con una line Y como puede ser un poco largo lo hago en tres o cuatro vídeos que van seguidos ¿De acuerdo? Entonces he preparado un script que es para descargar esta página web pero que sirve modelo para descargar muchas otras ¿De acuerdo? Entonces básicamente nos basamos un poco en la estructura, analizando la estructura de la web Que vemos que hay un directorio por lengua y por año donde salen todos los enlaces, etc. Y aprovechamos diversas librerías de Python para descargar todo esto Entonces esto es el código que no tenéis por qué entender Luego lo utilizo funcionando y ya está Lo que te pide es que le digas un año, un mes o bien decir todos los meses de ese año O bien un margen 1, 2, 3 por ejemplo sería del 1 al 3 O 2, 3 que también se puede escribir como 1, 3 Esto sería poder poner 1, 2.2, 2.5, 2.7 o decir 1, 1 al 7 Que es diferente porque te los coge todos Te dices las dos lenguas que quieren y te empieza a bajar los textos Te crea los directorios, te baja los textos Y ya tienes el pasado a textos El mismo programita que he hecho en vez del HTML Coge simplemente el texto de la noticia Si os fijáis tenéis dos programas, uno ejecutaré para Windows Que lo podéis utilizar aunque no tengáis un entorno Python Ahora lo haré primero, perdón, un entorno Linux Lo haré diciendo, voy a utilizarlo Esto como ya sabéis es el Linux subsystem de Windows Entonces aquí yo lo he puesto en una que es actividad web Y aquí tengo estos programas Entonces hago Python 3 Download Global Voices ¿Y qué nos pedía? Nos pedía un año Voy a hacer ahora por ejemplo un solo mes Nos pedía un año, podemos decir 2021 Un mes, digamos por ejemplo enero O si queréis si estamos a noviembre podemos decirle octubre Entonces las lenguas, podemos poner inglés, español Y cuando le das, empieza a... Bueno, crea los archivos, hay los directorios Ahora lo veremos Y te empieza a descargar todas las noticias que hay Primero en una de las lenguas Aquí ha creado ya los directorios Y te va bajando todas las noticias que hay en ese mes Pero siempre todas esas noticias Si existen en inglés y existen en español Lo que es muy interesante a ver si ahora La está bajando, lo podemos ver de aquí Ahora mismo no tengo idea del orden de magnitud Pero si veis todas son del mes 10 Si le ponéis que baje todo un año, tarda más Pero es simplemente tiempo de maquia y conexión a internet Y va bajando noticias, va bajando noticias Aquí lo veremos Pero lo importante también es Que le pone un nombre En un directorio Y en las noticias del inglés Lo que va a ponerle es el mismo nombre Que la noticia en español Que en este caso es el título en español Esto es muy importante Porque si el archivo web Se llama como el título así de la noticia Y yo le pongo la noticia en inglés El título en inglés La noticia en español La noticia en español No va a haber manera de relacionar una noticia con otra Y eso nos va a imposibilitar totalmente El alinearlo ¿De acuerdo? Entonces ahora se están bajando Todas las noticias en inglés Yo voy a parar un momentito el vídeo Y lo conecto cuando ya esté bajando noticias Perdón, la está bajando en español Cuando me reconecto Continúo grabando cuando haya bajado las del inglés Pues ya he acabado de descargar todo Y si nos fijamos Tenemos una serie de archivos De noticias Que si abrimos uno cualquiera Es el texto de la noticia en español Y en otro directorio Tenemos los textos en inglés Pero Los títulos de la noticia Los títulos de la noticia Se han mantenido en español Para poder hacerlo a la alineación después ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí que son noticias en inglés Hasta aquí el primer vídeo Pero solo recordaros que si tenéis problemas Con lo que es la La ejecución de programas en Python Porque no tenéis un entorno De Linux, etc. Si tenéis un entorno Linux Os funcionará perfectamente Este paso lo podéis hacer también Con el ejecutable Que tenemos aquí Entonces ahora os lo enseño Lo que sí que tenéis es que Abrir una Ahora os lo enseño del todo Una pantalla de símbolo del sistema Ponéis cmd aquí Si estáis en Windows Tenéis que saber iros a A la Las instrucciones son un poco diferentes De las de Unix Son instrucciones de MS2 Pero si sabéis Ir con la pantalla Símbolo del sistema Hasta la carpeta adecuada Y entonces Estamos en actividad web Haces dir Tienes este Download Global Voices Exe Que tenéis que ejecutarlo Escribiendo También completa Download En el tabulador Global Voices Exe El año Ahora ponte otro Para que no me machaque Y poder pararlo Pongo por ejemplo 2011 Mes 1 Y lenguas Ahora pongo otras FR Rush Y si hay alguna Me la pondrá Entonces le das aquí Y este ejecutable También funciona Igual que el otro Y lo podéis hacer En un entorno Linux En línea de comandos Que en este caso Es el indicador De órdenes O bien El command line Que se llama Entonces Ahora he puesto Una combinación Que igual no hay ninguna Si que hay alguna Alguna noticia Y aquí me crea Otros directorios Que después borraré Con noticias En francés Si es que hay algunas O de estos textos De aquí Y luego iré bajando Las correspondientes En otro idioma ¿De acuerdo? Pues hasta aquí El vídeo Ahora daré unos vídeos De los siguientes pasos A partir de este